...y un nene atropellado por una 4x4. Dale. ¿La plaza está habilitada para la 4x4? Sí, vamos a, como bien decís, a poner en foco el tremendo accidente, esta fatalidad que ocurrió acá en Necochea, fue en realidad con la camioneta ya estacionada en la orilla, como podemos ver ahora que hay unas cuantas, y por lo que me han contado acá, la mujer fue a acomodar la camioneta, cosa que muchas veces sucede cuando crece el mar, bueno, por ahí hay que retirar un poco el vehículo hacia atrás, y lamentablemente estaba este chiquito de 3 años jugando, estaría en la línea de la camioneta y, bueno, sin querer, obviamente, lo atropelló, ¿no?, con el desenlace que todos conocemos. No fue en condiciones de circulación, que muchas veces es donde se presenta acá el conflicto y la gran imprudencia de la gente. Claro, claro. La playa entonces está habilitada. ¿Es una zona peligrosa las playas con camionetas? Mirá, acá en Necochea, que yo puedo hablar con conocimiento de causa, nunca ha habido accidentes graves en estos sectores de la plaza donde pueden bajar las camionetas. Sí, por ahí ha habido en los médanos, como suele ocurrir en otros balnearios, muchas veces por el tema de los cuatriciclos, pero acá en la plaza no, o sea, más o menos todo el mundo sabe cuáles son los recaudos a tomar. De todas maneras, y yo me canso de decirlo, nunca falta el que circula rápido, el que circula por la arena húmeda, que es donde está la gente, distraída, como corresponde que esté, porque a la plaza se viene a disfrutar, y no a estar mirando para todos lados como en la 9 de julio. Sí, sí, sí. Entonces acá posiblemente lo que haya que hacer, es como sucedió en Pinamar, que a juzgar por todos los inconvenientes que hubo, en algunas zonas delimitaron con postes, con pilotes, la zona de circulación y de estacionamiento de camionetas.